A través del número de emergencias 911 se recibió el reporte de una persona lesionada en la Laguna del Sol ubicada en el Nevado de Toluca. De acuerdo con la denuncia, un hombre y una mujer ingresaron por veredas no autorizadas a bordo de un vehículo tipo Razer perdiendo el control y volcándose. Al lugar arribaron elementos de alta montaña así como un helicóptero del grupo Relámpagos, quienes trasladaron a la lesionada a unos socomio cercano para su pronta atención médica, ya que presentó una fractura expuesta en una de sus piernas.